JM Technology te da la más cordial de las bienvenidas Esperando que este video sobre aplicaciones accesibles sea de utilidad para ti Buenas tardes amigos y amigas de Youtube como están Un gusto saludarles aquí les saludo a su amigo José Mi Rivera en un nuevo tutorial Tenemos esta sección en el canal de música que es JM Technology En la sección que tenemos acá nosotros en nuestro canal de Youtube En el que apoyamos a las personas con discapacidad visual en el ámbito de Android y Windows Podemos encontrar varias aplicaciones que vamos a empezar a subir desde hoy Para Windows y para Android accesibles Así que vamos a comenzar con la primera Y la primera es iTelegram Hay varias aplicaciones de accesibilidad Perdón de mensajería instantánea Pero la que más me gusta es Telegram Y muchos de ustedes usarán Telegram Porque si no, no estuvieran en este video Entonces lo que vamos a hacer va a ser Ir a la App Store Vamos a ir a la App Store Ok Ok Vamos a buscar Vamos Vamos a Vamos a buscar Unigram Vamos a escribir acá Unigram U-N-I-G-R-A-M Unigram Damos Enter Y Ok Vamos a presionar aquí donde dice Unigram a Telegram Ok Acá a ustedes les va a aparecer Instalar No mueven nada Le dan Enter Y automáticamente se les va a empezar a instalar la aplicación Ok Entonces voy a salirme de acá porque yo ya la tengo instalada Y vamos a ir a abrir Unigram Abrimos Unigram Bueno y aquí nos aparece un único botón Para las personas con discapacidad visual que dice empezar a chatear Este botón lo vamos a presionar Y en caso de que no te parezca Cierra la aplicación con Alt F4 Y vuélvela a abrir Le doy Enter Bueno Aquí me va a pedir mi número de teléfono Yo lo voy a colocar Y después de mi número de teléfono me va a pedir un código de seguridad Que es Este código te lo van a enviar a tu dispositivo móvil A tu dispositivo móvil Es a donde te van a enviar este código Yo por cuestiones de seguridad No lo voy a mostrar en pantalla Ni mi número de teléfono Ni mi código pues Porque no Así que Voy a colocar mi código Y mi número de teléfono Y regresamos Bueno gente Ya puse mi código Y mi número de teléfono Y los que ven Podrán ver que Ya está Acá mi Pues acá mi código Perdón Mi perfil Entonces Vamos a hacer pruebas Enviando mensajes Para que ustedes vean que Es cierto Entonces Vamos donde dice chats Pestaña chats Con tabulador siempre Y O tab No sé como le llamen ustedes Y Acá nos van a aparecer Todos los chats Y Pues podemos Por ejemplo Acá Le damos enter al chat Que nosotros Querramos Entonces Le podemos escribir un mensaje Por ejemplo Damos enter Y vemos que se envió O Podemos También Llamar al contacto Más opciones Tenemos acá Más opciones Podemos vaciar chat Eliminar chat Silenciar Y bueno Esas son las tres Opciones que tenemos Tenemos la opción De volver atrás Acá tenemos el mensaje Que envié Podemos poner El emoji Bueno pues Acá podemos hacer Todas estas cosas Con nuestros chats Podemos venir Abrir y Abrir el menú de navegación Con tab Y aquí donde dice Nueve grupo Vamos a navegar Con las flechas Hacia abajo Y tenemos Nuevo chat secreto Nuevo canal Chat Contacto Llamadas Ajustes Acá si nos metemos Ajustes Vamos a ver que Va a aparecer Va a aparecer Mi número de teléfono Y todo pues Lo que nos aparece En el celular Aparece acá En Unigram Que ustedes lo pueden Descargar Desde Su computadora En la Microsoft Store Y para que ustedes Configuren Su telegram En su computadora Muy fácil Muy fácil De verdad Y lo mejor de todo Es que es accesible Para todos aquellos A los que les gusta La accesibilidad Como a mi Y a ustedes Me imagino que también Es una aplicación Muy accesible En la cual Ustedes van a poder Instalar Todo este tipo de cosas Suscríbete Si no estás suscrito Dale like al video Si te gustó Comenta Que aplicación Te gustaría Que publicáramos En el canal Y nosotros Con mucho gusto Lo estaremos haciendo Un saludo Para cada uno De ustedes Y nos vemos La próxima